Agradezco que nos acompañe el día de hoy Guillermo del Valle, quien es candidato a diputado federal por el tercer distrito. Bienvenido. Michelle, gracias. Muy contento de estar aquí. Ya tenía muchas ganas de estar en este programa, porque sé que tienen una enorme audiencia. Sí, y bueno, además, hay que decir, él, pues, es el candidato por esta coalición que conforma el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza. Así es, Michelle, con base, con cabecera en Cuautla, Morelos, de donde soy originario, Cuautla, Ciudad Ayala, Tlaltizapán, Tepalcingo y Azochapa. Esos son los municipios. Pues platíquenos cómo le está yendo en esta campaña, que sabemos que es ardua, hay mucha gente por visitar, pero además nos decía, con esta nueva concepción, de pronto va a ser una campaña distinta a la que estamos viendo por diversos actores políticos. Fíjate, Michelle, que normalmente lo que los candidatos hacen es que les encanta pintar bardas. Hay candidatos que tienen hasta 5 mil bardas pintadas, por Dios. Voy a hacer aquí, voy a jurar algo, que no debiera. Las bardas no votan. Por Dios que las bardas no votan. Y hay candidatos que mandan a pintar bardas. Yo creo que les gusta ver su nombre pintado. Pero primero ensucian la ciudad y segundo se tienen que borrar. Por ley se tienen que borrar y las bardas no dejan compromiso alguno. O luego los espectaculares. Hay gente que le gusta poner eso. Entre más grande el espectacular... Y un derroche de recursos, o sea, más impresionante, porque ahorita están carísimos. Fíjate, Michelle, que hay espectaculares que cuestan hasta 50 mil pesos para esta campaña. Y hay gente, Michelle, sobre todo en esas zonas rurales, que hay gente que en un año no se gana 50 mil pesos. Y entonces que un candidato ponga tres o cuatro espectaculares de 50 mil pesos, más que alentar el voto, ofenden a una sociedad que tiene una sensación justa de insatisfacción. ¿Qué estoy haciendo yo, Michelle? Yo no pongo bardas, no pongo espectaculares. Yo digo que el voto es un acto de respeto. ¿Y qué estoy haciendo? Voy puerta por puerta. En este momento he caminado 23 mil puertas. Las tengo referenciadas cada una. Y lo digo así porque en cada una de las 23 mil puertas, que son casi 470 kilómetros, lo tengo medido por teléfono celular, 470 kilómetros que he caminado, en donde voy puerta por puerta, toco la puerta yo, con humildad, soy Guillermo del Valle, y si quiero tu voto, te vengo a ver, ¿no? Y usted hace el compromiso directo. Es lo correcto. A ver, Michelle, si yo quiero tu voto, no te pongo una barda frente a tu casa. Va el candidato directamente a ver a la persona, le estrecha la mano, lo mira a los ojos. Y hago una cosa más, Michelle, me tomo una fotografía en la puerta de la casa. Cuando la persona quiere, no con todos, pero me tomo una foto por la puerta de tu casa, contigo en la puerta, la entrego y te la doy. ¿Para qué? Esa no es una barda que se va a borrar. Esto ya lo hice también anteriormente. Este es un testimonio de compromiso, le llamo yo, de que si llego a ser diputado federal, si yo llego a ser diputado federal, entonces la gente lo que tiene es en su cartera una fotografía que demuestra que Guillermo del Valle fue a la puerta de su casa y firmó, porque esa fotografía es una firma, un documento escrito, en donde estoy dejando el testimonio concreto de que quiero cumplirles, de que les voy a cumplir. O lo que hacen los políticos a veces es que van por la calle y saludan, ¿no? Saluda, 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 saluda. Tampoco queda nada. Lo que dejo, pues, resumiendo, Michelle, lo que hago es un acto de respeto, de ir a ver persona por persona, mirarlo a los ojos, estrechar su mano, tomarme la fotografía, dejársela, para que si llegan a necesitar algo. ¿Qué es algo? Un enfermo que no te hacen caso en el hospital, que eso nunca sucede, ya sabrás, pero bueno, pero vamos a suponer que sucediera, estoy ironizando. Si vas al hospital y no te hacen caso con tu madre enfermo, con tu hijo enfermo, al diputado le hacen caso, ¿eh? O una carta de recomendación para un empleo, una gestión para una beca, una gestión para un proyecto productivo. Todo tipo de gestiones, entonces, escucharon la problemática muy llambia que puede tener la ciudadanía y que a lo mejor no necesariamente se traduce en normas, como sería el primer que hacer, digamos, del diputado. Fíjate que efectivamente, o sea, desde luego la función principal del legislador es ir a hacer leyes que se cumplan, pero ese es justamente el problema. Mira, ¿por qué hoy la sociedad está tan insatisfecha? Por ejemplo, el tema de seguridad. Hoy que pasa en seguridad, vivimos los morelenses con mucho miedo, sobre todo en zonas así un poquito más apartadas, pero Cuautla no es excepción, donde la gente a las 8 o 9 de la noche, todo mundo corre para su casa. ¿Por qué? ¿Muy hogareños? Pues sí también, pero hoy hemos sido hogareños a fuerza de miedo, porque tristemente hay una terrible impunidad en donde la gente puede delinquir, te asaltan. ¿Qué hace? ¿Sabes qué hace cuando a la gente lo asaltan? ¿Van a la policía? Me bromeaba un amigo, me dice, no, pues si voy a la policía me vuelven a asaltar. Y entonces prefieren no ir, ya nada más le dan gracias a Dios, y dicen gracias a Dios me dejaron con vida, me voy a mi casa y no pasa nada. Y se va la cifra negra, ¿no? Ni siquiera estamos documentando ese tipo de delitos. Y lo que el gobierno dice, ya no sucede, los índices de inseguridad han bajado, aquí están las denuncias, las denuncias por asalto, por robo, por extorsión, la gente no denuncia, y el gobierno lo que dice es ya no hay delito. No, lo que no haya es confianza y lo que no hay es denuncia, porque la gente está bien consciente que no va a pasar nada con su denuncia y que corren el riesgo de volver a ser asaltados. Hay muchas propuestas, amiga, hay muchas propuestas, Michelle, o sea, temas, por ejemplo, de las cosas que duelen terriblemente a muchos jóvenes, muchísimos jóvenes que se estudian primaria, secundaria, preparatoria, se reciben de profesionistas y salen y no hay empleo. Claro. O madres solteras, que son mamás y papás y que son muy valientes, ahí llevan a sus chamacos adelante, estoy seguro que los van a sacar adelante, pero el gobierno tiene que voltear a mirarlos, ¿no? Claro, se detecta el problema. ¿Qué propone Guillermo del Valle? Mira, por ejemplo, en casos específicos como jóvenes sin experiencia, llega el chamaco a la empresa y le dice, perdona, mi hijo, no tienes experiencia. ¿Y cómo carambas va a tener experiencia un chamaco si no le dan oportunidad? Que el gobierno de la República pueda dar incentivos fiscales a las empresas para que te puedan a ti, que eres chavo, dar empleo con tu salario normal, el que mereces, el que acredite la empresa, el que acuerden, pues, pero que la empresa pueda deducir una pequeña parte de sus impuestos mientras el chamaco unos dos años, digo yo, dos años el chamaco agarra experiencia o la madre soltera, ¿sí? Ese tipo de cosas. O la otra cosa, a ver, tú eres mexicana, tienes derechos, pagas impuestos, tienes derechos, sale. Uno de tus derechos es el derecho al empleo. Si buscas y buscas y buscas y no encuentras un empleo, si el gobierno no te garantiza un empleo, ¿qué te garantiza un ingreso? Eso. Es lo justo. No hay por qué asustarse de ese tema. En cuanto del gobierno... Entonces, impulsando esto ya en la Cámara. Definitivamente un seguro de desempleo que se tiene que empujar. O nuestros hermanos campesinos, estimada mía, nuestros hermanos campesinos, por ejemplo, que traen sus camionetitas viejitas, no porque les guste su camionetita viejita, porque no tienen para comprar una camioneta mejor, llegan a Cuernavaca, llegan a Cuautla, y lo primero que se encuentra es el de tránsito, ¿no? Eh, 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 párese. Y caiga, sacó una lana. Pobre hombre, a veces no saca ni para pagar lo que pidió prestado para su cosecha, porque el precio de la cosecha a través de coyotes se va. Temas como esos que tenemos que revisar, el tema de los adultos mayores, sí reciben un apoyo, qué bueno, el gobierno tiene obligación de eso, para eso son los impuestos, pero creo que tenemos que revisar hacia el alza el tema, de programas como 65 y más que reciban, pues que reciban más el crédito a la palabra para los campesinos. El tema de los comerciantes. Hace algunos años fui diputado federal y encabecé una lucha nacional muy fuerte donde los pequeños comerciantes, se llaman repecos, Régimenes de Pequeños Contribuyentes, los pequeños comerciantes no se niegan a pagar impuestos. Lo que se niegan es a que les carguen la mano a los que poco ganan y a los que mucho ganan, esos, como son cuates de políticos, esos no les cobran. Entonces se podría plantear ahí algunas opciones y modificaciones. Ya lo hicimos. Por ejemplo, cuando fui diputado federal, fue una lucha muy fuerte que hicimos y hoy asumo compromiso público de volverla a hacer para que los pequeños comerciantes paguen. Por ejemplo, entonces lo que logramos fue que pagaban 300 pesos al año. En enero iban a Hacienda, aquí están mis 300 pesos, le sellaban y nos vemos dentro de un año. Estaríamos hablando de un regreso del régimen de Pequeños Contribuyentes. Yo creo en eso. Eso o como tengamos que hacerlo para que muchos carguemos con poquito. No sé si lo digo con claridad. El grueso de la población que gana poquito, los comerciantes que ganan poquito, los pequeños empresadores de servicio que ganan muy poquito, paguen muy poquito. Claro. Mira, hoy, perdón por decir esto que voy a decir, pero hoy los mercados públicos, he estado caminando mercados públicos, y los tienen abandonados. Abandonados. Pero no llega una gran transnacional, no voy a mencionar nombres, pero llega cualquier gran transnacional y parece que son reyes. Les dan todas las facilidades, les abren calle, les ponen semáforos, les dan todas las facilidades. Apoyemos al comercio local. El dinero que se consume con los comerciantes locales da vuelta aquí. El dinero que se consume con las grandes transnacionales, en ese instante se va a Alemania, se va a Francia, se va a Estados Unidos. Necesitamos generar un microdesarrollo partiendo del respeto, el respaldo a la gente, a los que son Martínez, López, Pérez, Sánchez, en lugar de los que son con apellidos alemanes y franceses. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por pedirle a la gente que reflexione su voto, que nos juzguen a todos, es importante, que nos juzguen a todos, que nos vean a cada uno, no que tan bonito hablamos, sino que los hechos hablen, tu historia, la congruencia, la honorabilidad que puedas ver, más allá de los colores incluso, porque no es un tema de colores, yo estoy convencido que la gente, hay gente buena y gente mala en todos los partidos políticos. Que vayan por la gente buena. Muy bien, pues estamos pendientes de la elección, gracias. Muchas gracias a ti y a ustedes. Guillermo Albayekin es candidato a la Diputación Federal por el Tercer Distrito en esta coalición que está conformada por el PRI, por el Partido Nueva Alianza y por el Partido Verde Ecologista.